A partir de mañana viernes, la Secretaría de la Función Pública implementará una estrategia de capacitación en línea a funcionarios públicos a través del sistema de capacitación virtual para servidores públicos, informó Irma Sandoval Ballesteros, titular de la dependencia. Estamos construyendo un verdadero sistema de profesionalización basado en la ética, el mérito y la capacitación de calidad, y estamos convencidos de que a través de los programas que se ofrecerán, vamos a devolverle el sentido de la ética al servicio público, pero también a impulsar una regeneración ética en la sociedad. La Secretaría de la Función Pública dijo que el propósito es ampliar la gama de cursos de capacitación que antes solo eran obligatorios para los miembros del servicio profesional de carrera, es decir, menos del 10% de los trabajadores públicos de los 1.6 millones que conforman la Administración Pública Federal. A través del sistema de capacitación virtual, los servidores públicos podrán acceder a diversos cursos gratuitos en línea impartidos por la Secretaría o por algunas de las instituciones con las que se ha firmado convenio.